Haces muy mal En aplastar mi ambición Sigue así, ya verás Miro el reloj Mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable O lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué difícil es Perdí perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Vete de aquí No me supiste entender No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario Mentir Qué fácil es Atormentarse después Cero Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable O lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué difícil es Perdí perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué difícil Qué difícil es Perdí perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable O lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué difícil es Es perdí perdón Y tú ni nadie, nadie Puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error?